Voy para el Aldi a ver qué ofertillas tiene y también voy a ver qué es lo que puedo hacer de comer que hoy no he dejado nada preparado así que hoy me parece que me apetece algo de carne porque ayer comimos porras y estuvimos comiendo las tapillas que hice así que a ver qué veo ahora y 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 voy a llevarme entrecotañojo y 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 de bacalao no hay, nada más que de merluza Chip de alcachofas Chip de manzana cóctel de encurtido vamos a ver aquí tenemos esto que es un gasolet de cerdo almendra frita mostaza con eneldo patata frita pesto de pistacho salsa de tomate paté de perdiz paté de perdiz agua mineral natural 58 un 10% tiene bebida de avena bromine 1,99 1,99 1,99 1,99 voy a llevármela tomate 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 a mi me gusta las cosas raras para probar distintos platos tomate cerveza y almendras con piel hasta 1,95 330 gramos aguja de aceite aguja de aceite en oliva bonito del norte hay muchos productos ecológicos la verdad la verdad que está muy bien mira una mayonesa vegana curioso 2,25 vale puré de patata de verdura ecológica granola mermelada con sirope de agave eco y especia ecológica galletas de avena salsa de hongos tortitas tortitas de sal legumbres artesanas queso azul con cebolla caramelizada un euro me lo voy a llevar y este corazones de alcachofa a la parrilla hummus patata brava hummus jamón serrano mini push esto que es? atún ni idea y una lo voy a llevar caldo de paedo caldo de pareto y caldo de sine qua pues mira un caldo de sine qua me voy a llevar Nunca está de mal Preparado para pastel de queso Pastas dulces Levadura en polvo Agar agar Arándano Viña troceada Chocodiscos Estil de chocolate Cubitos de queso Sabor original Galletas chocolinas Tableta de chocolate negro XXL Es enorme 2,39 Chocos y lactosa Almendras Pan de fruto seco 1,85 Y esto es noodle Sin azúcar añadido Pasta con yac Para hacer la noodle Muslo de pato confitado A 12,99 Trae 750 gramos Tortitas de arroz 1,49 Harina de maíz 220 Espuma de leche Qué curioso Sin azúcar es añadido Estos son los Reigels 1,99 Y parra dulce Tónica Pan para hot dog Reigels Sin glúten Bebida de cola Cero azúcar Sin calorías Y sin azúcar Vamos a echar un vistazo Ahí Miran me he traído de gallina blanca Que este si es bueno Por tenerlo ahí en la despensa Un caldo para hacer fideuá De marisco 100% natural Sin conservantes Creo que me ha costado unos 50 Me he traído también Estos Estos cereales Que no llevan azúcar ¿Sabéis para qué? Para empanar Muchas veces Lo paso por huevo Se Se Machaca un poquito Por ejemplo El huevo El pollo Perdón Lo deja Macerándose Con Especia Y un poquito De soja Y eso Luego después Machacamos Los confles Y lo empanamos con esto Y queda muy crujiente Queda muy bien Y no tenía Así que me he traído uno Que me parece que me ha costado 1,35 Esto estaba en bajada de precio A 2,40 y algo 49 creo que era O algo así Y me lo he traído Me he traído una rodecilla De tomate Porque voy a hacer Ensaladilla de pimiento Tengo los pimientos asados Y me faltaba tomate Me he traído también De la parte A mi me gusta ir a Aldi Porque Aldi tiene muchas cosas Así De fuera Y tiene muchas cosas Como para probar Diferente Y Estos brownies Me he traído Estos brownies Que traen 8 Y creo Si no me equivoco Que estaba como a unos 2 euros Más o menos Me he traído también Estos champiñones Mirad que es rico Champiñón gigante Medio kilo Que estaban a 2 euros Me he traído en la parte Que hay cosas así Más especiales Y eso Queso azul Con cebolla caramelizada Que esto tiene que estar Súper rico Y estaba en bajada de precio A 1 euro Y para comer hoy Aparte Que voy a hacer Los champiñones Ahora veréis Me he traído Estos 2 entrecó No son muy grandes Pero Lo he visto con buena pinta Digo Lo hago así A la planchita Con sal gorda Y me ha costado 4,81 Son entrecó De añojo Así que Voy a prepararlo Quizás lo haga Voy a hacer Los champiñones A la minita Y lo voy a hacer A la plancha Le he hecho Ajo Perejil Y un poquito De aceite de oliva Y esto Con un poquito De sal Sal gorda Que voy a mirar Si tengo Porque he ido a comprar Otro tipo de sal Sal maldon O algún tipo de sal Que esté así Más buena Pero me han dicho Que no había Así que tendré Que ir seguramente A Carrefour Mira ¿Veis? Los champiñones Son súper grandes La verdad Que son súper lindos Entonces Lo que hacemos es En vez de lavarlo Con un trapito Le limpiamos muy bien ¿Veis? Así Lo que es el restillo Sobre todo Es el restillo De De Tierra Silla Que pueda tener ¿Vale? Y ya está Y ahora lo hacemos Laminita Son lindísimos La verdad Súper buenos Esto tiene que estar Riquísimo ¿Veis? Como tiene Esto como tiene mucha Lo que voy a hacer De los Hay que trocito Si se los pongo ¿Veis? Que tiene mucha tierra Así Y así Listo Ahora Lo voy a hacer Laminas Así A lo largo ¿Veis? No lo voy a dejar Demasiado fino ¿Veis? Así Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer A la planchita Igual que la carne Así Así Y veréis que rico sale Lo dejo aquí Y la carne La voy a abrir Son unos filetes Son unos filetes muy grandes Pero Tienen buena pinta Así Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Yo le voy a dar Un enjuagón Con agua de la buena ¿Veis? Así Le quito el exceso De agua Listo Y ya veis Que pronto Hacemos Un almuerzo Súper rápido A mí me gusta Darle Porque como ¿Veis el nervio Que tiene este aquí? Luego después se encoge Entonces yo le hago así Un cortecito Ahí Por los lados Le voy haciendo cortecito Así ¿Veis? Así Ajá Así Y listo Ahora saco la plancha Y me pongo A hacerlo Mira Yo pongo esta plancha Que es de jata Que está muy bien Porque En el fondo Le podemos poner Agua ¿Veis? Para que no Eso evita Olores Y se hace muy bien Está saliendo Un poco de humo Pero es porque Algo tiene aquí Pero eso no es culpa De la plancha Eso es culpa mía Que le habré dejado algo Claro Y ahora se está quemando Ahí Ahora voy a poner Los champiñones ¿Veis? Los voy poniendo así Y los dejo unos minutillos De un lado Y luego de otro Y tengo En el frigorífico Un Un paquetito de Que lo compré en la frutería Que es de ajo Y perejil Entonces los voy a sacar Para Echarle Lo vamos a dejar ahí Mirad Este es ¿Veis? Picada de ajo Y perejil ¿Veis? Entonces yo lo que hago Que le echo aceite de oliva Aquí en el mismo cachavo Ahora que tiene menos Cuando tiene más No Ahora que tiene menos Le echo Su aceite de oliva Y ya Lo lleva Mirad Y ahora lo único que hago Es mojar con la brochita ¿Veis? Y mojo un poquito Los champi ¿Veis? Y así está Súper bueno Y como esto La carne Ya la hacemos De la manera Que cada uno quiera Hay quien le echa La sal antes Hay quien se la echa después Ya eso es Al gusto del consumidor Y así lo voy haciendo Y en menos de nada Tenemos Nuestro filete A la plancha Con nuestros champiñones Y tenemos una comida Rapidita de hacer Y muy rica Mirad El mío El de mi marido Ya lo he sacado Y el mío Me gusta más hecho Entonces lo he dejado Un poquito más Y le he echado El ajito Y el perejil Y un poquito de aceite de oliva Y ahí están Los champiñones gigantes ¿Veis? Que aspecto más rico tienen Mirad Esto acabo de ponerlo Y esto nada más que estén Un poquito ¿Veis? Como ya Han cogido color Los quito Y acabo de probarlo Y están buenísimos Buenísimos Esto le quedan todavía un poquito Y esto lo voy a quitar ya Porque esto no necesita más Mirad Lo estoy poniendo aquí Aquí Y esto que se vaya naciendo Ahí Así Bueno Pues esto es lo que vamos a comer hoy ¿Qué os parece? Tiene buena pinta ¿Verdad? Pues listo Hasta el próximo día Adiós